Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte del curso de caligrafía Sé que todos estáis deseando poneros con las letras Pero antes de poneros con las letras Tenemos que practicar un poco los trazos Ya sabéis, esto es dar cera y pulir cera Entonces os voy a explicar un poco los trazos básicos Con los que vamos a componer las letras En primer lugar, tenemos que tener Una cosa super clara Que es la base de toda la caligrafía Y es que cuando el trazo va Vaya hacia arriba Siempre va a ser fino Y no vamos a apretar el rotulador Cuando el trazo vaya hacia abajo Siempre va a ser gordo Y lo apretaremos Y esto funcionará en curvas Como esta Y también al revés Hacia arriba fino, hacia abajo gordo Bien, pues una vez que sabemos esto Lo segundo que tenemos que hacer es Ir practicando Trazo fino Que es cuando no apretamos el rotulador O el pincel O la herramienta que estéis usando No os preocupéis Cuando apretéis o no apretéis Estos pinceles están preparados para esto Entonces, tenemos siempre en cuenta Que los trazos hacia arriba Serán finos Y continuamos con la parte 3 Que es Trazos gordos Al revés justo Cuando los trazos vayan hacia abajo Apretáis sin miedo Porque son puntas preparadas para esto Y Hacéis prácticas de trazo grueso Ok, pues una vez hemos practicado mil veces Estos trazos finos Hacia arriba Y estos trazos gordos hacia abajo Llega el momento De ponerlo en práctica juntos Es decir Trazo fino Trazo gordo Trazo fino Trazo gordo Y así Hacemos otra línea De esta práctica Que es Fino hacia arriba Gordo hacia abajo Bien, pues la práctica número 5 Va a ser Muy parecida a la 4 Pero al revés Bajamos con el trazo gordo Subimos con el fino Bajamos con el trazo gordo Subimos con el fino Y así Completamos una línea Normalmente se suelen gastar Muchísimas hojas de papel Haciendo este tipo de ejercicios Entonces yo Lo que os aconsejo es Que le vayáis dando la vuelta Para no tirar muchísimo papel Y que cuando acabéis con todos los papeles Lo que hagáis sea Meterlo en una bolsa de papel Y llevarlos al contenedor de reciclaje Bien Continuamos con la práctica 6 Que va a ser Enlazar Todo esto que hemos ido aprendiendo En las prácticas anteriores Entonces Cogeríamos Trazo gordo Trazo fino hacia arriba Gordo hacia abajo Fino hacia arriba Y así nos haríamos una onda Practicando todo este tipo de cosas Puede ser que al principio Os ocurran cosas Como esa que me ha ocurrido a mí aquí Que es Porque no controlas bien Lo que es el pulso Del pincel No pasa nada Porque cuanto más practiquéis Mejor pulso vais a tener Y además Es importante que antes De empezar a hacer letras Cojáis Y os pongáis a calentar en una hoja Este tipo de trazos Para luego tener La mano caliente Y poder Hacer las letras Con mayor Fluidez Bien Pues vamos a continuar Con la práctica 7 Como vais a comprobar Esto es casi 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 Y aún hace Y sería así Vamos con trazo fino Hacia arriba Bajamos con gordo Y volvemos a subir Hacia arriba Con trazo fino Vamos con trazo fino Hacia arriba Bajamos con el gordo Y volvemos a subir Con el trazo fino Y así Pues igual Cuanto más practiquemos Más lo vamos a controlar Bien Y vamos a acabar Con la práctica número 8 Que es la misma que la 7 Pero al revés Está bien practicar los trazos Hacia un lado Y hacia otro Subimos con el fino Bajamos con el gordo Volvemos a subir con el fino Subimos con el fino Bajamos con el gordo Y volvemos a subir con el fino Muchas gracias a todos Hasta aquí el vídeo de hoy Practicad muchísimo esto Hasta la semana que viene Porque la semana que viene Lo que vamos a hacer Ya va a ser el abecedario Así que no os olvidéis De darle al like Y seguirnos en Instagram Hasta pronto